Vamos a preparar un tutorial sobre el llenado de las botellas de amor. Como ven, este es el resultado de lo que vamos a contarles. Y estos son los instrumentos. Tijeras, un palito para empujar el material dentro de la botella. Y las botellas pueden ser o de un litro, un litro y medio, pueden ser las chiquitas y también, por qué no, puede ser un bidón grande. Simplemente los bidones grandes van a llevar un poquito más de tiempo. Y vamos a proseguir mostrando el material que va adentro. Bueno, vamos a comenzar a hacer el llenado de las botellas con papelitos de caramelo, de golosina, de cualquier tipo. También van los de envase de plástico. Este es específicamente de un jabón, pero esto va recortado. Así que, bueno, esto va aquí. También del envase de jabón, que también va recortadito, porque ocupa mucho espacio. Así que, en tiritas, lo más pequeño que podamos, esto va aquí adentro. Los envases de medicamento también. Bien, va recortado y vamos introduciendo acá, en este. Este es el sistema de llenado de la botella. Esto también, ¿ves? Esto también va recortado, todo lo más pequeño que se pueda. Y si no a tirones, ¿no? Uno va sacando y va colocando de esta manera. Cuando tenga un poquito de llenado, ya esto empieza de esta manera, a bajarlo, ¿no? A bajarse bien todo lo que más podamos para que quede bien lleno. Bien. Esto también va, ¿ves? Esto que viene en las botellas, esto también va. Va colocado aquí adentro, pero va siempre recortado, siempre recortado, ¿ves? Bueno, esperamos que este tutorial sea interesante para ustedes, que se pongan a trabajar para reciclar este material. Y aquí estamos trabajando en el taller, que lo realizamos en la Casa del Pueblo de Dios, todos los martes, de 10 y 30 a 11 y 30. Y los que realizan en sus casas, pueden llevar las botellas ya completas a la Secretaría Parroquial de San Pablo. Todos los días, de lunes a viernes, de 9 a 11 horas y de 16 a 18 horas. Bueno, estamos a disposición de lo que necesiten, de alguna explicación. Y además los invitamos a participar del taller, a chicos de las escuelas, a los grandes, a los papás, a los abuelos. Esto también es un buen trabajo para la memoria, para los abuelos y entretenimiento. Bueno, muchas gracias por su atención y acá seguimos llenando las botellas de amor.